Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. En un rincón aislado de todo el mundo vive uno de los peces más increíbles que jamás había conocido hasta hoy y es por eso que de inmediato me di a la tarea de buscar información para crear una video ficha y que pueda disfrutarlo tanto como lo estoy haciendo y quedar maravillado con sus increíbles cualidades. Así que, comencemos. La Zahua Resplendence es el nombre científico con el que se le denomina y significa Príncipe Espléndido. Es originario del lago de Inle en Myanmar, Birmania. Es indudable porque este pez ha cautivado a la afición de acuaristas con ese tono azulado perlado en el cuerpo semi-aplanado lateralmente y un bonito toque anaranjado en su cara y punta de las aletas que lo hace resaltar muchísimo a pesar de su talla no mayor a los 3.5 centímetros de largo. Las hembras carecen de tonalidades lo que las hace distinguirse fácilmente de los machos. A muchos les agrada escuchar que habitan en aguas neutras a duras, pues es precisamente la que en su mayoría disponen en la red doméstica, siendo su ideal un pH de entre 7 y 8, una temperatura templada de 18 a 22 grados centígrados y una dureza mineral moderadamente alta. Es preferible contar con un buen filtro para mantener las sustancias nitrogenadas en la menor concentración y proporcionar algo de corriente para oxigenar el agua. Requiere vivir en grupos al ser una especie tímida, así que hay que tener un cardumen de entre 8 a 12 ejemplares. Se puede crear obras de arte con paisajismos llenos de plantas de colores y formas diversas que resaltan mucho la presencia de este pez. Agradece tener áreas de escondite y sombra para darles cobijo. El comportamiento es pacífico, gregario y compatible para acuarios comunitarios. Los machos suelen tener perleas por las hembras, así que es mejor una relación de uno por cada tres compañeras para aliviar el estrés que pueda suponer. Algunas especies ideales y compatibles por su comportamiento y tamaño serían algunas rasboras que tengan parámetros similares. También existen peces regionales procedentes de Miamar que podrían cohabitar en la misma pecera y que lucen muchísimo. En lo personal yo lo mantendría en un tanque mono específico para ser la estrella del acuario, porque peces de ese tipo me encantan para recrear su arendémica, pero al final se puede adaptar a los gustos individuales. La alimentación es omnívora y es un buen cazador de pequeños insectos como larvas de mosquito o artemia y pulga de agua, lo que dará variedad a su dieta ayudándolo a mantener sus colores lustrosos y un buen estado de salud. Su reproducción es posible aunque no muy documentada, es fácil distinguir su género cuando son adultos y hay que mantener un grupo numeroso en un acuario destinado para este fin, donde se disponga de musgos o plantas muy densas para proteger la puesta, la cual es favorecida cuando la temperatura no supera los 25 grados centígrados y una ligera reducción de la dureza mineral ayudará al desove. La apuesta será mediante esparcimiento y hay que separar los padres concluido el acto. Los alevines son algo pequeños y comenzarán a nadar libremente y alimentarse a partir de las 72 horas, donde deberemos proporcionar alimento finamente triturado o infusorios para su rápido crecimiento. Cuando dispongan de una talla que no suponga una potencial depredación, pueden ser introducidos al tanque principal. Lamentablemente es un pez que no veremos comúnmente en tiendas, o al menos yo no he tenido la fortuna de verlos en persona ni en ventas en mi localidad. Los precios en otras áreas pueden variar, pero no es un ejemplar económico, pero bien vale la pena si te fascina tanto como a mí. Como conclusión, la Sawana Resplendence se ha convertido en una de mis preferidas y espero algún día tenerla en mi acuario para disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer un pez con ese colorido. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó puedes apoyar mucho el canal regalándonos un like que nos permite seguir creciendo en esta fantástica comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.